bienvenido a guacajac a esta nueva modalidad de entrevista estoy con los tres creadores de golden island jose jr milotti por siempre y ángel os parece bien que hagamos así pues claro no hay problema me parece una idea bastante innovadora y muy buena que puede formen que podría comentar y no sé las entrevistas en guay eso por cierto soy ángel richi en guay o presentaba a milotix que es el chico latino que hablará ahora oye chico o sea el mundo de hablar es ángel yo soy milotix y el calladito es coso ya los conocemos ahora una cosa de aclarar yo no soy ningún cantante y voy a mandar a dedico por subir ese vídeo sin autorización bueno la primera pregunta es la primera pregunta que os voy a hacer y la más obvia es que como se os ocurrió el hack y cómo lo estáis llevando a cabo explico una vez ángel está cuando se un porro no marihuana y digo que vamos a hacer un hack de pokemon y ahí surgió el gol de mismo a los años aparecí yo caí como un paracaidista y a los años apareció jose nada ángel ahora va a explicar la historia que me registré en un foro de de no era agua en ese momento era en esto de pokemon y eso y conocí a un chico de samarajede él estaba creando un hack yo estaba creando otro y como no nos iba muy bien a los dos por separados decidimos hacer uno junto y casualmente como en aquella época estaba muy de moda mi tiki islam y eso todo con islam 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 bueno o nosotros vamos a sacar algo con islam y se ocurrió golden islam de ahí el nombre y bueno ya con los años y eso han ido entrando como se han ido leyendo personas y ahora por ejemplo se fue fede mi viejo amigo y el primer creador de golden islam junto a mí y ahora está milotix y jose una aclaración se llama fede no murió no se llamaba se llama fede ahora sí se llamaba en aquel foro porque él se llama federico fede la dimintia por ejemplo nuestra historia busca sacar los motivos cada persona no bien pues sí una cosa que queremos hacer desde hace un tiempo milotix y yo que es un canal de moda de las personas a jugar al hack claro lo que diría en muchos juegos especialmente los de nintendo es que los cosas tocando a no tienen dificultad gracias no tienen nada todas a a a a a a a a y los bajos siempre queremos y bueno así es lo que queremos hacer más que nada sacar las emociones de una persona que haya desde el drama y suspense hasta risa por un chiste o alguna frase ingeniosa lo que queremos hacer es que se siente identificado con el protagonista que diga hostia es una persona más no es no es un juego que son cuatro bits que andan de un lado a otro en el viejo teatro griego se llamaba simpatía simpatía que es lo que nosotros queremos hacer que el protagonista que el espectador o jugador en este caso sienta simpatía con el personaje que se conmueva con él no que sea un gráfico más ahora no sé qué opinas jose que está callado o no jose sí eso es lo que hace a un juego buen juego profundo el comentario jose siempre dando la nota de todos modos lo que queremos hacer es esto hay una parte del bueno habrá más de una parte de hack en el que vamos a intentar por todos los medios hombre no hacer llorar porque ya en estos tiempos ya uno ya ha visto de todo en la el cine en cualquier lado y llorar ya no es tan fácil pero queremos hacer entristecer una persona por muchas de las razones que le van a pasar protagonista porque lo vamos a sacar un tal pobre lo que tiene también el gol de mis planes que no es el gol de lisa por separado sino que es una trilogía que hay de por medio hay un vaso vaya exclusiva y para cuando crees que va a llegar la meta 2 a nuestras manos y por el de las semanas tres no no hubiese a ver la beta 3 o sea perdón la beta 2 va bastante bien la verdad yo tengo muchas muchas esperanzas y mucha ilusión de poder sacarla para finales del mes que viene o incluso julio no sé no creo que quede mucho yo creo que este verano vais a poder disfrutar perfectamente de la beta 2 aclaración en españa porque hay muchos que estamos en parciales sí, te dirías razón bueno estos meses podrás disfrutar de la beta 2 y seguiremos trabajando hasta sacar la beta 3 y todo eso porque nuestra meta este año más o menos sería como ganar el mejor hack del año y hacer disfrutar a la gente con el hack que estamos creando y dale con el mejor hack del año aunque estás hace una semana con eso faltan seis meses todavía y bueno lo que queremos hacer más que nada es que la gente disfrute con el hack ahora mismo llevamos 5000 descargas con la beta 1 que es una animalada para el poco tiempo que llevamos por lo menos desde mi punto de vista y me encanta yo no necesitaría que lo bajara más nadie la verdad hombre me gustaría que lo bajara más gente pero que ya con 5000 por ejemplo bajara yo ya he dicho he creado algo que ya le ha valido para mucha gente que la gente ha jugado que hay 5000 personas que han podido jugar y son cosas que me alegra que diga ha valido la pena tantos años trabajando en esto y yo creo que José y Milotix pensarán igual y sinceramente a mi humilde opinión perdón por la palabra pero la beta 1 fue una cagada a mi gusto la verdad para mí no me gustó para nada yo mismo dije que me decepcionaba bastante de mi propia beta y es lo que no va a tener la beta 2 o sea la beta 2 como bien os va a explicar ahora Milotix es un cambio completamente diferente es como otro hack la historia la verdad es que es una evolución muy grande de la beta 1 a la beta 2 y que os va a encantar o eso esperamos cuando entramos en el hack con José nos dimos cuenta que era muy superficial que la historia podíamos profundizarla más agregar elementos más interesantes pero que hicimos modificamos la historia con Ángel de tal forma que tenga una historia que atrape al que lo juegue porque si no es una historia típica de Nintendo nunca simpatía por el personaje nunca entonces tratamos de radicalizar esas cosas y agregamos muchas cosas muchas cosas se fueron muchos escribios desaparecieron y aparecieron nuevos que a nuestro ver están mejor y creemos que la historia mejoró radicalmente un gran cambio lo que sucedió gráficamente también porque yo creo que nosotros tres somos un gran equipo tenemos colaboradores obviamente hay cosas que superan nuestro saber como por ejemplo Coder que le mandamos un gran salud un gran abrazo un gran amigo nuestro que nos ayuda en gráficas al igual que Trevor al igual que bueno siempre nos están dando un consejo varios amigos gente como Chronic que nos inserta midis y bueno las midis dan mucha vida al hack porque en un evento escuchar una canción que no es de Ruby por ejemplo o en la portada pues da un tú dices te hace meterte en el lector y eso una de las cosas que siempre he querido hacer en el hack y lo estoy consiguiendo gracias a él es que con la música estamos consiguiendo más cosas porque hemos importado música por ejemplo canciones tristes por ejemplo para momentos angustiosos y que hace meterte más en la piel del personaje José habla un poquito tío pues eso lo que has dicho que profundo José que que meter tan profundo que te da yo creo que José es el poeta el hack es el que pone en los comentarios profundos es el que hace la historia profunda él es un entipazo pero unos comentarios que vos decís pase loco como le gusta hablar aparte porque háblate por los codos venga mirate ya está venga José que no te vamos a comer hombre me gustaría saber que opináis ahora mismo del actual WakaHack bueno yo ahí me gustaría que quieran más opinión que yo mis amigos mis amigos y mis compañeros porque yo por ejemplo soy modelado de WAP y si si algo más allá Sergio o Javi me cortan las pelotas bueno déjenme comentar a mí entonces que soy un usuario común cualquiera un tipo del montón y WakaHack a ver una crítica filosófica de WakaHack los Hacks últimamente están teniendo muy poca actividad o sea no poca actividad yo creo que los usuarios están comentando muy poco yo personalmente que fue algo que comenzamos a conocer hace un tiempo que tratamos de comentar lo más posible porque es muy poco los comentarios es muy triste para alguien nuevo postear un hack postear novedades y tener solamente dos respuestas tres a lo sumo y estamos tratando de incentivar eso si bien el off topic o sea el café filosófico yo creo que fue una gran propuesta teniendo mucha actividad pero le está haciendo sombra a todo lo demás no digo sacarlo pero que la gente se concientice que tiene que aportar hacer presencia en más zonas que WakaHack no es un foro filosófico es un foro de hacking exactamente José ¿qué opinas? pues mira según lo que ha dicho Miloti yo pienso igual que están ahora con lo del café filosófico y postean mucho ahí y en otros temas no tanto por ejemplo hay gente que pide ayuda en dudas y tiene poca hombre sí la gente se anima a ayudarle pero no sé que es que no hay tanta actividad y hay muchísima gente que pasa por WakaHack y no y no postea hasta yo y yo y eso José o sea el comentario más profundo que yo escuché de José fue cuando dijo subsuelo fue lo más profundo que dijo pero no es que le dieran la razón creo que lo que dijo en parte tiene razón que hay muchos usuarios que se conectan y que no hacen nada son zombies pero está o sea puede ser que se conecten para revisar nomás no tengan tiempo pero no puede ser que de 40 usuarios que estén conectados comenté en 3 ahí ya me hay chica y que incentivaríais para aumentar el posteo que haríais pues yo creo que una escopeta a la casa de cada usuario y decir comentá comentá no mira yo creo que por ejemplo lo que a ver lo que ha hecho mi amigo Trevor y compañero en el zap ha sido crear un mini torneo de mini scams o sea perdón un mini torneo de scams y gallego hizo la liga de spliters cosa que que ayudan a postear y la gente y la gente se anima a participar hacer más premios del mejor hack del mes para que sea más que incentiva a la gente a postear que incentiva a la gente a comentar que incentiva a la gente que den un premio por el que mejor resuelva dudas ojo no somos perritos que nos dejan contentos con una galleta pero que busquen una forma de incentivar eso otra cosa también importante es que los hacks de ahora no por poner no flores ni mucho menos claro pero de los hacks que más actualizan somos nosotros nosotros intentamos Ángel vos no contás porque yo creo que cambias un Chile y lo actualizas yo cada vez que Ángel comentó en el hack digo ay por favor que no haya puesto nada de lo que hicimos porque eso queremos guardar como secreto para la beta dosis ay donde haya puesto algo de los clips de ahora no le voy a contar porque cabaría el misterio pero lo mato lo mato y siempre le digo Ángel te estoy por matar me sacas de quicio siempre comiendo una cosa no sé está loco pero siempre bueno de todos modos siempre estamos por actualizar hay hacks muy muy buenos muy buenos muy buenos en WAA y que se mueren porque no actualizan o sea se pueden llevar por ejemplo últimamente a Metrino me parecía un fiel candidato a ganar el el mejor hack del mes de ese mes y no actualizado y ahora por culpa de eso no puede participar y me parece una cosa fatal y seguramente será también por los comentarios es que un hack que no actualiza no tiene comentarios y si no tiene comentarios no actualiza es un bucle y así se está acabando esto y la Metrino no es el de Neos si Neos si que no es cuando sigue delito y como ya es el staff del actual staff pues que el modador global es guapísimo y está buenísimo creo a mi me la pone gorda bueno eso lo deberían comentar ellos yo no yo no puedo comentar eso soy parte del staff a mi personalmente claro desde mi punto de vista a mi el staff de ahora es muy bueno y y creo que que es eso pero tienes que dejarme que te voy a decir Ángelo tienes que mojarse un poco el modador global es un me recibo la palabra pero la verdad para mi es un crack no no sabe moderar el global mod Richie se llama no es lo tiene que sacar no sirve para nada no sirve para nada me voy a liar cabrón ¿eh? pero bueno mira me voy a mojar un poco la verdad hay hay de todo en el staff como se puede ver cada uno modera a su manera o postea a su manera yo de este modo a mi una de las cosas que más me han molestado de este año de WAP fue la atacada que le hicieron a Trevor porque Trevor es un muy buen moderador ¿vale? a mi entender es uno de los mejores moderadores que hay en WAP una cosa es que sea activo y otra menos porque el pobre no tenga tiempo es como por ejemplo rata rata se conecta al pobre lo que puede y aún así no lo ve activo no sé qué no sé cuánto dicen no pero ellos están ahí ellos se conectan trabajan y lo miran cuando hay un problema que sea ellos están ahí solo que la gente cree que porque no posten en su tema y eso no vale ni a poco moderador y eso pero ellos hacen un gran trabajo en su zona una cosa que también me encanta del nuevo staff es la administración o sea Sergio ahora está más activo está pendiente muy al foro al subfallo ahora estamos con el concurso de Vanes que va bastante bien la verdad y Javi está haciendo un pedazo de trabajo también me gusta mucho porque o sea elegí un gran staff y hasta ahora va muy bien a ver que no están viendo que comentemos sobre el staff o sea si comentamos mal no vale no hablando en serio hay que mojarse no ya sé hablando en serio siempre fui un crítico que siempre fui con la verdad al menos eso me considero el staff de Wake podría cuestionar que algunos estén moderando incluso en rasgos superiores pero no sé yo veo el foro bien o sea mal no está por lo tanto el mínimo trabajo hacen puedo cuestionar también cómo llegaron algunos a ser moderador porque tengo entendido que muchos fueron elegidos a dedo por un mal administrador que hubo antes cuyo nombre no voy a decir pero tengo entendido según lo que me comentaron quizás es una mentira de Zane pero quizás no que estamos yo no llevaba bien con él pero nunca lo vi como administrador como que es guar pero y que según tengo entendido puso a muchos como a dedazo de moderador pero pero creo que hacen creo que hacen bien su trabajo o sea por lo menos aceptable no voy a decir bien hay muchos que lo hacen bien Trevor creo que es un muy buen moderador Rata es un buen moderador Gallego trata de incentivar la zona Ángel hace lo que puede o sea tiene un staff que vela por lo mejor del foro es que yo tengo que estar en toda la zona yo yo hay días que no tengo reportes y otros días que tengo ocho reportes yo como te has dicho hago lo que puedo de todos modos y según la la nota que pusieron en calificar el staff en un tema de que hay en Guad la gente me vio bien y es un vamos un placer y un honor que gustarle a la gente de Guad como global claro nadie pidió tu opinión que mejor haríais vosotros en la web en la web o en el foro principal es echar a Deriv si yo no lo creo no sirve a Deriv el mejor hay cosa que me ha gustado de Chiroz que ha hecho es poner el Black Duck porque son hacks así menos conocidos y aun así son hacks impresionantes en serio si jugáis por ejemplo al Black Duck son hacks muy buenos y son cosas que van a activar a la gente nueva y eso yo yo la web mejoraría la verdad no me parece que también como está ahora Sergio un mensaje para vos mandame la página porque como voy a poner las noticias de los resumenes si no tengo como entrar a la página y nunca he necesitado y hay una cosa que también quiero dejar de entender ahora es que hice un tema con lo de volver a la antigua apariencia de la web de cuando estábamos en Watt 2.0 a mi personalmente yo deseo con todo mi corazón que vuelva a ser lo que era antes o sea me gusta ahora el diseño que tiene pero es que el diseño de antes aparte de ser mucho más fácil de usar claro y la gente encontraba la cosa antes me parecería un total o sea un total a eso porque sería como todo nuevo sería un nuevo skin y eso y yo creo que con trabajo y empeño se puede hacer eso el Ron Hacking nunca se ha muerto en en Watt ni en el mundo el Ron Hacking sigue y va evolucionando y nosotros tenemos también que evolucionar con él si no nos quedamos estancados y creo que una buena idea sería recordar lo que hemos hecho en el pasado para mejorar lo que hemos hecho y bueno esa es mi idea claro completamente de acuerdo con mi compañero Ángel con mi camarada y José ¿tú qué opinas? a ver el comentario pues sí pues no sé eso que como ha dicho Ángel bueno me encanta que él diga lo que quiera hombre y añadirías alguna sección a las actuales o crees que está bien así como está la sección de hay que matar a Deriko a mi me gusta no para dejo la web no para mí está bien como está no agregaría ni quitaría nada bueno yo sí que agregaría lo de la historia de Watt que lo comentó ayer y me gustó mucho la idea la verdad porque podemos o sea contar como la historia acerca de Watt y todo lo que nos ha pasado lo de porque foros la unión entre los tres grandes no sé cosas así y y creo que sería una cosa muy buena porque ayudaría a entender a los nuevos que Watt no se ha hecho de hace un mes o de hace un año que lleva ya casi creo que diez años ya y ocho años tengo seis siete años tener hacking y Watt ya tenía así que más o menos mira el hacking como lo conocemos o sea el hacking de GBA de Pokémon empezó en 2003 2004 que es cuando salió el el Pokémon Rubio en esa fecha ya dentro de nada hará unos unos diez años de que se abrió la página web y yo creo que deberíamos hacer un gran cambio y celebrar los diez años de la web de una manera lo más alto y es una vida una de cada que era eso ¿no? sí, sí o sea yo he pasado medio de mi vida o sea más de media vida metido en Watt es que se dice rápido pero yo llevo desde desde casi los inicios o sea cuando nada más que de hack estaba el Quad y el Ambar no había mucho más de 2006 pasa el tiempo ¿eh? sí la verdad que sí ¿qué os puede hacer a una revista mensual? no, no no me gusta porque yo por los gráficos siempre ustedes siempre quieren hacer todo el gráfico esto reluciente no se dan cuenta que las cosas más bellas están en lo más simple la verdad no, no no me parece una idea bueno yo aquí en este tema quiero dar un pasito adelante y decir que que a mí me parece una idea fantástica por lo menos para para que la gente se entretenga lea y eso y pueda ver su nombre en algo en una revista o algo así sería como un como el semanal pero mensual y tendría sus cosas su bueno y sus cosas voy a dejar una pollita aquí y decir que que esperen porque se está preparando una revista de guau próximamente y puede no gustar y puede sentir que la gente no le guste pero le estaba poniendo mucho esfuerzo y quiero dejarlo ahí y que la gente espere lo mejor hay padre creo que ya va siendo nada acabado la revista porque tampoco queremos dormir a los que lo estén oyendo que ya llevamos casi media hora queréis decir algo antes de despedirnos una novia que no venga de mordor y bueno pues eso que esperen la la vida pronto porque estamos trabajando en ello y pronto la tendrán claro y que bueno que pues ser mucho guay y que y que comenten en la fe y que se cuiden y que comenten en el tema de la estrella Milotix próximamente en tu mejor sala de un grupo si estamos creando un grupo se llama el grupo se llama lo mal que canta Milotix y yo soy bajista y yo no soy batería eh Derico bueno Derico es Derico Derico es gay mira que es una parte de un monofóbico que el chico que vos me cuide lo que digo nada que va en broma todo eso por las dudas que todos respetamos todo acá si si a nuestra y bueno escuché y estaba hablando Milotix pero lo corto porque me sale de abajo y porque es un latino de mierda mejor me lo hago bueno ya vas a ver el chiquito y bueno que disfruten de la entrevista gracias a nuestro amigo Derico y que bancarnos media hora hablando con Ángel uff no saben lo que estamos hace cuatro días hablando por como todos los tardes o sea y le estamos bancando a Ángel ya lo estoy detectando a Teguri chicos haceros Skype y hablamos por Skype es el futuro el Messenger no vale lo mismo que el Skype os lo digo en serio si no totalmente bueno vamos a dejar de hacer publicidad porque no cobramos nada o sea que para qué eh José te gustaría decir algo de más de 30 segundos 20 segundos es mucho para él más de 10 segundos vale 10 segundos contarlo eh pues eso que gracias a Derico por la entrevista que chanta siempre dice lo mismo tío echando fuera de la conversación es injusto pues eso y ya está que me alegro de estar con con Milotix y Ángel o Richie haciendo el hack y gracias por la entrevista Derico y pues eso subsuelo y Ángel que te gusta pues bueno es eso que esperéis pronto la beta y que aquí seguimos en el foro cualquier duda o pregunta o o si queréis saber del nuevo disco de Milotix lo preguntáis en mi programa venga despedíos ya todos juntos bye bye que te cuiden hasta luego chau chau hasta la siguiente entrevista